¿Qué es la vocación por el arte? Mi vocación por el arte comenzó cuando era un muchachito muy joven, nueve años tenía, que ya iba a buscar un color porque no tenía dinero para tener más. Y pintaba con un color. Como ya había hecho geométrico en Buenos Aires, continué siendo geométrico en París. El problema era estético, era el color, el movimiento, la parte cinética y la parte constructiva. Mi vocación fue encontrar a sí mismo la belleza, que no existe ninguna historia, digamos, fuera de lo que es color y formas. Utilizaba pequeñas formas de grilla porque quería saber la sensación que me daba. Y entonces encontré que podía hacer cosas mucho más interesantes y utilizaba la grilla entera, en diferentes dimensión, hasta un metro cuadrado. Y utilizaba el color, que me daba la sensación que yo buscaba, la vibración. El color por el color, ¿no? El color es muy importante, muy, muy importante. Me gusta improvisar el color porque cuando uno coloca un color al lado del otro, tiene que unirse, simpatizar. Es importante también cuando no hay color, se ve la forma. El color cambia completamente la búsqueda. Aquí yo no busco, doy una forma. Blanco y negro se ve más la vibración porque no hay un color que lo distrae. Yo no puedo copiar un cuadro, me resulta muy difícil. Y sí que yo puedo hacer cientos y son todos diferentes. Son formas, un poco circular, lógicamente, buscando una sensación, digamos, de construcción óptica, que no tiene nada que ver con el problema cinético, ¿no? La pieza es viva, si no te mueves no pasa nada. Ni yo mismo, no sé lo que pasa. Esto es mate y la pintura es mate y se ve brillante. ¿Por qué? ¿Por qué cambia? ¿Es el espacio? El espacio no hay color. ¿Qué es lo que se produce ahí? Esta hace falta ir lejos y acercarte al mismo tiempo. Cuando tú te acercas, se ve una composición igual en todo lugar. Y cuando tú te alejas, se ve como flores, formas. Esto es un fenómeno de tiempo de vibración. Es decir, que el soporte tiene la misma forma que la grilla. Nunca paré de trabajar, que eso es muy importante. Es lo que yo consejo en general a todos los muchachos. Pasión y trabajo. El resto viene solo. La década de trabajar. La década de trabajar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.